Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. El nombre de este webinar se llama Sistema CRIS y su interacción con el repositorio institucional. En esta ocasión lo impartirá Joel Torres, él es director general de CIRE y pues él es experto en repositorios institucionales y en ciencia abierta. Entonces, pues los dejo con Joel. Joel, te cedo la palabra. Bienvenido. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. En la sesión de hoy es viernes, así que trataremos de hacerla no demasiado pesada. Vamos a tratar de que vaya fluyendo. Ojalá les resulta interesante. Tal vez no estamos transmitiendo en Face y en el YouTube, así que si no lo están viendo en este momento lo van a poder ver después. Cualquier duda, de todos modos, por favor pueden ponerle en los comentarios de Face o del YouTube. Comentarios que quieran hacer, alguna duda, algo que quieran que revisemos con más detalle, no sé. Y nosotros los vamos comentando o aquí mis compañeritas me van a ir avisando y con mucho gusto los vemos. La idea va a ser hablar un poquito sobre sistemas CRIS. La sesión va a ser breve. La intención no es ocuparnos de plano mucho tiempo, pero es solo así como tener clarificar algunos cuantos conceptos, revisar algunas cosas que pueden ser de interés para quien vea el video. Y listos, ¿no? Entonces, bueno, pues primero voy a comentar, voy a compartir como siempre mi pantalla. Espero todo siga fluyendo bien, me escuchen y todo salga en corto. Este, compartiendo. Ahora, pues la idea es comentar un poquito acerca de esta parte de qué son y cómo funcionan estos nuevos sistemas, este tipo de sistemas nuevos. Este, que, y sobre todo desde el punto de vista de qué retos representa si yo tengo un repositorio y quisiera montar un CRIS, ¿no? Este, ¿y qué tanto impacta? O sea, realmente eso es un poco de las dudas, ¿no? O sea, bueno, ¿cuál es el reto para una institución? ¿Hasta qué nivel impacta esto a una institución? ¿Por qué? ¿Y qué tanto hay que tomar en cuenta? ¿Qué hay que hacer técnicamente en la parte de los procesos? Entonces, pues la idea es, este, comenzar con esta parte de, este, pues bueno, ¿cuál es el concepto, ¿no? El concepto general de un sistema, este, CRIS, ¿no? Y bueno, obviamente aquí la parte principal es el objetivo de una plataforma como esta, pues es recopilar y difundir la información que esté relacionada con las actividades de investigación de una determinada organización, ¿no? Este, una institución educativa o de investigación o de X, ¿no? Entonces, ¿cuál es su objetivo? Es recopilar toda la información que se relacione con las actividades de investigación, es decir, no solamente con los, con los, con lo, con las publicaciones que resulten, sino tratar de recopilar toda la información que tiene que ver con las actividades de investigación. Y eso, pues tiene que ver un poquito con, con determinados ejes o qué es exactamente ese tipo de información, ¿no? Obviamente, y en primer lugar se trata de la información relacionada con los autores, es decir, un sistema CRIS también recopila y difunde quiénes son los autores, crea y permite definir un perfil de, por ejemplo, del investigador, sus actividades, sus publicaciones, su especialidad, con quién ha trabajado, y trata de darle visibilidad también a la persona, al, al investigador o al autor de un determinado proyecto de investigación, quiénes son los, sus compañeros en ese proyecto, cuáles eran los, los, este, otras publicaciones que él ha hecho, dónde ha, otros, otros, otras participaciones en eventos, etcétera, ¿no? Entonces, el, el primer eje de un sistema CRIS, pues es ese, son, eh, el, el trabajo de recopilar y difundir lo que, lo que hacen los autores y a los autores mismos, ¿no? En segundo lugar, obviamente, también un sistema CRIS busca, eh, eh, difundir y, y, y publicar, pues las, las, digo, difundir, recopilar y difundir las publicaciones, ¿no? Es decir, pues los artículos, los capítulos, los, los, los libros, este, que, que hayan resultado, eh, de, de, de un proyecto de investigación. Entonces, esos son los dos principales ejes, ¿no? El autor y la publicación. Pero, pues, obviamente, el sistema CRIS busca también recopilar y, y lograr que todo esté centralizado y organizado. Por ejemplo, la información de las patentes, la información de un set de datos o varios set de datos abiertos, eh, sin importar si estos se van a publicar o no, eh, y de otro tipo de actividades que tengan que ver con todo lo que se está llevando a cabo con una investigación. Ajá. Entonces, es difundirlas a los autores, a las personas, recopilar toda la información, saber dónde, que las patentes, que los sets de datos, etcétera, pero con especial, especial énfasis en el punto de todas las actividades de investigación. Ajá. Y eso es lo que, lo que de repente puede ser un reto para un sistema CRIS, ¿no? Porque la parte de difundir los trabajos y crear un perfil, este, de, de un determinado investigador y poner los libros a disposición y recopilar un set de datos, como que esa parte ya existe cuando hablamos de un repositorio o cuando hablamos de otro tipo de sistemas de información, ¿no? Este institucional, un repositorio de datos, etcétera. Entonces, ¿cuál es realmente el tema o la diferencia de lo que hace un sistema CRIS, no? La diferencia es que el sistema CRIS se centra mucho también en recopilar la información de las actividades de investigación. ¿Eso qué quiere decir? Que el sistema debe tener un control, o tiene un control, que permite llevar a cabo los flujos de trabajo, para que se pueda saber, ok, ¿qué proyectos, dentro de esta institución, qué proyectos de investigación, vamos, se están financiando, ¿no? ¿Quién los postuló? ¿Cuándo se aprobaron? ¿A quién se la aprobaron? Este, ¿cuáles son las fechas que se tiene que liberar el proyecto? ¿Cuáles serían los entregables que se ofrecieron o que los investigadores iban a generar en estos proyectos de investigación, etcétera? Entonces, independientemente de que el sistema publique, el sistema también está buscando recopilar toda la información que permita automatizar y tener registrado el proceso de la propia postulación y aprobación de los proyectos. Esto es lo primero, y obviamente esto implica un reto, que es, ¿cómo vamos a hacer que esto sea interoperable? Y eso ya implica que muchas áreas de una institución tengan que ver con un sistema CRIS, mucho más allá de que solamente sea un área de informática o un área de biblioteca o un área incluso de investigación. Tiene que ver ya con todo un proceso de trabajo donde interfieren otras áreas, ¿no? Como la financiera, etcétera. ¿Por qué? Porque el sistema CRIS también tiene que tener módulos y herramientas o capacidades de gestionar los presupuestos, o sea, el programa de gastos que se calculó en un proyecto de investigación, la planificación de esos gastos, el presupuesto, y llevar todo ese registro para garantizar no solo que todo se está quedando correctamente registrado, sino que se va a poder ser transparentado si así fuera necesario, ¿no? Entonces, por un lado es llevar los flujos de trabajo, pero además el sistema debe poder ayudarnos a llevar una gestión de presupuestos, registro, gastos, planificación, etcétera. Lo cual también implica capacidades que no tiene un repositorio normal, digamos, ¿no? O un sistema de repositorio normal, este, y implica el que puedan acceder otras áreas de la institución a la misma plataforma, ¿no? Para estar revisando la parte financiera. Además de eso, el sistema debe llevar algún tipo de gestión que permita que el administrador de un proyecto de investigación o el responsable de un proyecto de investigación o los participantes en un proyecto de investigación puedan, ok, ya postularon el proyecto a través del sistema, ya se registró todo el proceso de postulación, aprobación, el presupuesto, y obviamente como cualquier otro proyecto tiene unos determinados productos que tiene que generar, ¿no? Dependiendo del país, pero se puede conocer como los productos o los entregables o algo que se debe generar a partir de un proyecto, ¿no? Entonces el sistema debe poder gestionar los entregables o los productos que se habían propuesto al inicio del proyecto, ¿dónde están? Y que esos productos se recopilen, se centralicen, se describan correctamente, se pueda evidenciar el trabajo que se realizó a través de la realización de este proyecto y que todo eso se pueda cumplir en determinadas fechas límites, ¿no? Entonces un sistema, Chris, si ustedes se fijan, tiene mucho que ver también con una parte financiera o contable, ¿no? Una parte de gestión misma de proyectos donde se tienen que tomar en cuenta los productos que se iban a generar, la evidencia de esos productos o de esos trabajos, las fechas que se tienen que generar, el flujo de trabajo para la aprobación. Son tres grandes cosas que es importante tomar en cuenta y que obviamente representan interacción entre áreas dentro de una institución, ¿no? Y representan necesidad de contar con muchos módulos o muchas herramientas técnicamente que permitan hacer y registrar todos estos procesos, que son previos a la publicación de algo, ¿no? El sistema Chris, pues, trata de registrar todo lo que tuvo que ver con las actividades de investigación, que fue, ok, este proyecto se planificó así, aquí está lo que íbamos a generar, aquí está la evidencia, aquí está lo que nos financiaron, y aquí está cómo se usó ese financiamiento, ¿no? Obviamente, este, también debe tener o tiene un sistema Chris, la capacidad de generar informes. ¿Informes para qué? Para que sea fácil relacionar, ok, lo que se financió, a qué resultados corresponde, ¿no? Debe haber informes que digan, ok, cuál es, este, de lo que se invirtió, lo que la institución invirtió para este proyecto de investigación, qué tanto nos representó en posicionamiento, en visibilidad, en impacto científico, en publicaciones, etcétera, ¿no? O sea, es importante esa parte. Ok. Entonces, ese es otro punto, los sistemas Chris deben contar con módulos robustos para permitir generar informes que nos permitan vincular un determinado producto, por ejemplo, un artículo, realmente cuánto representa, o qué porcentaje representa de un financiamiento que se generó para un proceso, y de qué manera podemos medir el impacto o el beneficio que generó, ¿no? Tanto a nivel relacionado directamente con la financiación, como en otro tipo de métricas, ¿no? Este, el impacto de esos artículos, o el uso que tuvo, o el posicionamiento, o la generación de una patente, o la generación de ingresos mismas, o la relación con la industria, etcétera. El objetivo es que se cuente con informes que permitan entender y relacionar la inversión que representó en un proyecto de investigación, qué beneficio representó para una institución, o para quien haya financiado este sistema, ¿no? Otra cosa es que los sistemas, Cris, tienen que tener flexibilidad y posibilidad de interactuar con sistemas internos, ¿no? De tal manera que, porque obviamente un sistema, Cris, se alimenta de cosas que pasan alrededor y que ya suceden como un flujo de trabajo natural de una organización. Ya sucede la parte de solicitar financiamientos para la investigación, ya sucede el entregar los productos, ya suceden las cosas. Entonces, los sistemas buscan tener que interactuar con sistemas externos, como Orsi, por ejemplo, pero sobre todo con sistemas internos, donde está la información de los investigadores, donde van a estar las publicaciones, donde están los diferentes fuentes de información que el sistema tiene que identificar, recopilar, apoyar a que esto sea fácilmente descrito. Es decir, que exista una manera estandarizada de describir no solo un artículo o no solo un libro, que eso lo dominamos bien en los repositorios, sino decir, bueno, si tengo que describir un evento o tengo que describir un perfil de una persona o tengo que describir un proyecto de investigación, ¿cuál es el estándar o cuáles son esos metadatos o esa forma de describirlo que permita contar con una estructura que puede interoperar con otros sistemas? Entonces, un sistema de crisis es importante que tiene que tener capacidad de interactuar con sistemas internos y externos, obviamente. También debe tener la capacidad de ayudarnos a entender qué licencias o qué tipo de propiedad intelectual tiene cada parte de todo el proyecto o cada cosa que se está generando y que sea fácil tener como este control, ¿no? Y, obviamente, gran parte de su función, todo lo que mencioné antes tiene que ver más con la parte interna, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con las primeras siete cuadros, o sea, los flujos de trabajo, la gestión de presupuestos, la gestión de entregables, los informes para relacionar el financiamiento con los resultados, la interacción con sistemas internos y la parte de propiedad intelectual son cuestiones internas y que el sistema CRIS debe trabajar primero. Entonces, el primer reto de una plataforma CRIS es cómo la integramos en los flujos de trabajo de nuestra organización, cómo la hacemos interactuar con nuestros sistemas que ya existan y cómo estandarizamos todo para que esa información fluya de manera estructurada. Eso todo es trabajo interno y es lo primero que se debe hacer para que un sistema CRIS tenga éxito, ¿no? El que el sistema opere dentro de los flujos de la organización y que la información dentro de la organización fluya de una manera estructurada para que el sistema realmente pueda interactuar y recopilar correctamente toda la información. Eso es lo primero, ¿no? La parte interna. En segundo lugar, el sistema debe facilitar que aquellas cosas que puedan ser abiertas o que se puedan abrir a la consulta del público o que puedan o que se necesite que se difundan. El sistema debe tener esa capacidad de fortalecer y dar posicionamiento y visibilidad a los proyectos y a los resultados de la investigación, ¿no? Eso, ¿en qué nivel debe hacerlo? Sin olvidar que para que el sistema funcione, primero hay que trabajar la parte interna. Es por eso que cuando vemos muchos sistemas o plataformas, sobre todo de sistemas abiertos que se instalan, o de software libre que se instalan, vemos que no están tan actualizados como quisiéramos. Y eso es porque no se trabaja primero la parte interna y si no trabajas que la parte interna, de tal manera que el sistema interactúe como parte del proceso de la organización y que interactúe con los sistemas internos y que tenga una estructura, toda la organización tenga una estructura estandarizada para describir su información, el sistema no se puede alimentar solito. Entonces termina siendo un sistema que implica demasiado trabajo manual y por eso no logra su objetivo de darle posicionamiento. Entonces, primera cosa importante para repetirlo, ¿no? Es, primero se debe trabajar toda la parte interna y sobre todo que esté en el proceso de la institución, que el sistema sea interoperable y que exista y se apegue para el flujo de la información en todas las áreas a una manera estructurada y estandarizada de describir la información. Eso es lo primero. Si se logra eso, podemos hacer la segunda parte que es fortalecer el posicionamiento y la visibilidad de los contenidos. Ok, ¿en qué nivel se debe, se puede o se debe hacer eso, ¿no? Obviamente, las instituciones pues ya tienen muchas plataformas que ya hacen visible mucha de su información, ¿no? entre ellas pues está la parte de este las revistas institucionales. Bueno, esperemos todo, todo, si, si, si estemos todo, todo correcto, ¿no? Este, no sé si no hay dudas o si si hay algún problema con la transmisión si quieren avisarme, ¿no? Este, como estoy aquí en línea no estoy tan seguro. Este, pero bueno, continúo. Entonces, las instituciones tienen este ya plataformas que les ayudan a posicionar y a difundir su información, ¿no? Entre ellas ¿cuáles son? Pues bueno, obviamente los portales de revistas, ¿no? Los OJS u otras plataformas que están difundiendo los artículos de lo que se está publicando, ¿no? Este, existen los repositorios que están recopilando y publicando, interactuando con sistemas regionales o nacionales que están recopilando la información de, por ejemplo, los artículos, las tesis, los libros, los capítulos o por algunos objetos materiales, este, congresos, etcétera, ¿no? Entonces, existen los sistemas de revistas, existen los sistemas de repositorios, existen los sistemas como el OMP u otros que están automatizando el proceso de libros, ¿no? Entonces, bueno, esas son plataformas con las que forzosamente tiene que interactuar un crimen, ¿no? Se tiene que poder interactuar con y tener capacidad de interoperar con la plataforma de revistas, con el repositorio, con la plataforma de libros o con cualquier otra plataforma que exista en la institución donde se estén almacenando y difundiendo los productos, las publicaciones de la institución, ¿no? Pero, además de eso, para posicionar, ya revisamos la parte interna de un CRIS, ahora estamos hablando de la parte externa y del objetivo que es posicionar estos resultados y lo que busca la interfase abierta de un CRIS, ¿no? La interfase que busca dar posicionamiento y visibilidad. Entonces, debe interactuar con estos sistemas para facilitar el posicionamiento de las revistas, de los artículos, de todo lo que está en el repositorio como abierto, que pueda ser las tesis, otro tipo de materiales y los libros de la institución. Pero, además de eso, el sistema dice, ok, además de publicar y tratar de posicionar y darle visibilidad a los documentos, también tengo que dar visibilidad a las personas. Es decir, debo tener capacidad de presentar un perfil de cada investigador donde la gente, el público, pueda ver quién es el investigador, su nombre, su foto, una pequeña reseña, cuáles son sus áreas de especialidad, cuáles son sus principales o toda su historial de publicaciones, en qué proyectos de investigación ha participado, con qué otros autores del mundo ha tenido interacción al momento de publicar, por ejemplo, con quiénes ha hecho coautorías o cosas así, cuáles son sus actividades de docencia, cuáles son sus actividades en congresos, en seminarios, en eventos, etcétera. Entonces, por un lado, el CRIs debe difundir la producción de documentos o de publicaciones, pero también debe difundir los perfiles profesionales de las personas que están trabajando en la institución, ¿no? Y que son los que están generando y trabajando en los proyectos de investigación, ¿no? También debe tener una manera estandarizada y clara de presentar y de difundir qué proyectos de investigación se están llevando a cabo en la institución, ¿no? Quienes participan en estos proyectos, con qué objetivo, cuál fue el financiamiento, si es una institución pública sobre todo, cuál es el financiamiento de ese proyecto, quién fue, para qué sirvió este proyecto de investigación, cuáles fueron sus resultados, etcétera. Y también debe difundir otro tipo de actividades, ¿no? Eventos, conferencias, etcétera. Entonces, ¿cuál es lo que el sistema CRIS, una vez que se resolvió la parte interna, qué es lo que el sistema CRIS busca difundir en primera instancia para darle buen posicionamiento y visibilidad? Pues debe difundir las publicaciones, las personas, los proyectos y otro tipo de actividades. Todo relacionado, preferentemente y en un mundo ideal, todo lo más automático posible para garantizar que el proyecto realmente sea sostenible a lo largo del tiempo, debe ser lo más automático posible y debe estar integrado en los procesos de la institución, ser algo natural que conforme la información nace y los brujos de trabajo suceden, el sistema se alimenta. De otra manera es muy complicado lograr que el sistema funcione. ¿Y qué es lo que busca en esta parte pública o en la parte que el CRIS pone a disposición? Pues posicionar y darle visibilidad a la institución, a las publicaciones, a las personas y a lo que las personas hacen. ¿Con quién debe poder relacionarse el sistema CRIS? obviamente como siempre con la comunidad institucional, investigadores, docentes, alumnos, ¿no? Pero además de eso también con todo lo que es cuestiones generales, por ejemplo, las noticias, los medios, los buscadores web, las redes sociales genéricas, ¿no? El sistema debe tener una flexibilidad que permita en el portal donde se está posicionando y se está difundiendo lo que se hace. Lo primero que es importante es mencionar y recordar que el sistema debe tener y seguir la misma estructura que cualquier otra plataforma web y debe estar construido para interactuar en el ecosistema natural de internet, ¿no? Entonces, para que sea muy fácil que cualquier portal de noticias jale una información que anuncie unos resultados de investigación, para que los buscadores genéricos del internet cosechen rápido y eficientemente los contenidos, para que todo lo que se está difundiendo interactúe de manera natural y lo más sencilla posible en todo tipo de redes sociales. Eso es lo primero. En segundo lugar, el sistema debe también poder interactuar y contar con los desarrollos o los componentes o las APIs como quieran o como según se necesite para poder interactuar con redes sociales ya más especializadas dependiendo del objetivo y del tipo de sistema. debe identificar y apoyar a que los sistemas sean se pueda ver cómo se está logrando y qué tanto avance se está teniendo en el posicionamiento en índices, en directorios científicos, debe estar estructurado para que los buscadores especializados también puedan cosechar la información. Aquí el tema de metadatos es fundamental, no sólo los metadatos para documentos, sino la estructura de metadatos para los sets de datos, la estructura de metadatos para la descripción de un proyecto, para la descripción de un perfil de una persona, para la descripción de un determinado evento, todo debe estar muy bien estructurado para que los buscadores especializados realmente nos puedan indizar o nos puedan cosechar de manera correcta. ¿Cuál es la idea de un sistema? Es que también sea fácil visibilizar el trabajo de las personas en redes, en redes de investigación regionales, temáticas, que pueda interactuar con los proyectos de gobierno del país, y o transparentar y facilitar la interacción con otras redes, otras entidades que nos ayuden a financiar. Entonces, todo eso, como dijimos, tiene que ser la única manera es a través de trabajar mucho para garantizar que exista una integración tecnológica y que toda la manera de que toda la información que tiene que ver con la investigación dentro de una organización fluya de manera estandarizada. Es lo único que nos permitiría garantizar que todo se puede interconectar y realmente toda la información puede fluir de todos lados a todos lados. Entonces, que realmente sea fácil desde un artículo revista identificar quién es el investigador, si ese artículo es parte de un proyecto, qué otros materiales existen que lo relacionan, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, cuando hablamos cuáles serían los principales retos, pues vemos que hay tres que sí son básicos, ¿no? El primero, interoperabilidad, el segundo, accesibilidad, y el tercero, flexibilidad tecnológica, ¿no? Necesitamos garantizar que exista interoperabilidad, necesitamos en la medida de lo posible contar con la mayor flexibilidad en las plataformas que trabajemos, que nos permitan interactuar con sistemas internos, que nos permitan sostenerlas a lo largo del tiempo, que nos permitan ajustar o integrarse o ser utilizadas en los procesos de la institución y que también garanticemos el tema de la accesibilidad, garantizar que sea fácil y que sea lo más dinámico posible, que la información se difunda en el ambiente natural de internet, ¿no? Ese tema a veces se hace difícil porque no, como que tenemos desconectada la idea de decir, bueno, esto es un sitio web de investigación y entonces por lo tanto como si pareciera que no tiene que seguir las reglas de interacción en móviles, de facilidad de lectura, desde el texto completo mismo, ¿no? Al construir un PDF seguimos peleando con el tema de la flexibilidad y de la accesibilidad. Entonces, no se debe perder de vista que los principales retos es fortalecer la interoperabilidad, garantizar la accesibilidad de todos los contenidos y de toda la información de todos los proyectos para lo que se requiere el uso o que la información siempre esté abierta y que sea fácil interoperar con otro sistema y que la información preferentemente esté utilizando estándares abiertos y que la tecnología sea flexible, que no nos meta a problemas de tener herramientas o de contar con herramientas de las que después no podamos salir, ¿no? Hablando de la parte de la apertura de la información, recordemos que algo que está relacionado con los sistemas es que deben ser toda la información que fluye debe en la medida de lo posible ser apegada a lo que se conoce como FAIR, ¿no? F-A-I-R que es que toda la información que esté fluyendo dentro de un sistema debe garantizar que es que cuenta con las capacidades para ser localizable o para ser encontrada, que debe contar con la estructura que le permita ser accesible, esto en el largo plazo también, o sea, desde todo tipo de tecnologías y desde todo tipo de plataformas, debe ser interoperable, debe poder interactuar con todo tipo de sistemas y debe poder ser reutilizable y lo cual requiere flexibilidad para que se pueda reutilizar y con otros, con muchos, con fines distintos, pues, ¿no? Entonces, esta parte es importante como administrador de un determinado repositorio de una determinada plataforma, si se va a trabajar con la implementación de una plataforma, hay que dominar bien toda la estructura de cómo mantener la información estructurada, estandarizada, la manera de describir la información y garantizar que cubre con la apertura necesaria. Entonces, con respecto a esta parte, algo que les quiero, les voy a mostrar, me voy a pasar a mi navegador, son algunas herramientas y algunos sitios que vale la pena compartir para que, pues, en sesiones futuras, si quieren, podamos ir viendo qué ponemos, ¿no? Lo primero es, este, darles a conocer esta página, bueno, seguramente muchos la conocen, el proyecto Eurocris, pues, tiene mucho avance, sobre todo en la parte de definiciones, estructura, cosas que se pueden, hacia dónde podemos ir avanzando, y plataformas. Dentro de esas plataformas, esta que se llama Gris, les puede ser de utilidad, que es, es un directorio de sistemas de, de, este, Gris, ¿no? Y que permite que haga uno, que se puedan hacer búsquedas, ¿no? Este, por, por país, por plataformas, que, que se estén utilizando, DSpace Gris, este, Pure, este, etcétera, o, el estatus de estas plataformas, ¿no? Entonces, este está muy bueno por si quieren explorarlo, y así es fácil tratar de identificar, ok, qué proyectos Gris existen, qué han avanzado, cómo funcionan, este, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, si buscamos, pues, nos dice, ¿no? O nos ayuda a identificar qué portales existen, que están registrados como sistemas Gris, este, de qué instituciones, yo entré por país, entonces, ahorita entré a buscar Sevilla, ¿no? Entonces, este es un, una buena manera, como de irse involucrando más en el, en el tema, ¿no? Explorando la, la, el, el directorio, y viendo qué tipo de proyectos existen, de qué instituciones, y obviamente aquí uno llega y ya puede ir a consultar el, el, proyecto, ¿no? Este, en este caso, por ejemplo, lo están usando con una combinación de plataformas, vivo y otros sistemas, ¿no? Entonces, bueno, este es el primero y les recomiendo que se pueda, se lo puedan usar para encontrar ejemplos, este es muy útil para, para encontrar ejemplos, ¿no? Se llama, este, DRIS, que es directorio de, de sistemas de, de información, ¿no? Sobre investigación. Este, bueno, aquí yo entré y aquí está el portal que estaba revisando, ¿no? Entonces, eso, obviamente, ese, esa plataforma, DRIS, lo, es, es parte, es un proyecto más de, de Eurocris, pueden explorar también el sitio de Eurocris, hay bastante, mucha información que uno puede, este, conocer, eventos, servicios, ejemplos, muchas cosas que nos hablan sobre la estructura, etcétera. Entonces, este, pues, es otra cosa que vale mucho la pena poder revisar e interactuar. Otro más, este, este, este es, también solo lo quise compartir porque se me hace que está muy interesante, ¿no? Este, que es, del portal de, este, un portal catalán y este está muy completo donde, estamos viendo esta parte que es la parte externa, ¿no? Y entonces, casi cualquier sistema DRIS tiene esta misma estructura donde uno puede buscar y explorar por organismos, por departamentos o dependencias de esos organismos, puede uno explorar proyectos de investigación, grupos, perfiles de personas, publicaciones o algún tipo de, de material o de evento en particular, ¿no? Y cuando uno revisa, pues, bueno, este, este me gustó, se me hizo muy interesante, pues, están la lista de personas y puede uno hacer los filtros por institución, ¿no? Y ya cuando uno entra a revisar el perfil de la persona, casi siempre es muy similar en, en la, en la parte de que se muestra el perfil general, obviamente, este, este sistema algo que, tiene, es que ya está interactuando correctamente con Orsic, ¿no? Este, a qué departamentos, áreas o dependencias está afiliado esta persona, sus proyectos de investigación, si estuviera participando, grupos de investigación, toda su lista de publicaciones, si es que tuviera sus tesis, sus perfiles, etcétera. Entonces, este lo pueden explorar como un buen, un buen ejemplo, ¿no? Ahora, respecto a sistemas, Cris, ¿qué sistemas existen? Hay, obviamente, hay tanto de, de software como, digo, de software, de software libre como de software de, de, de pago, este, y bueno, de las que se podemos identificar rápidamente, pues, pueden revisar, existe, existen varias de pago, algo importante aquí es que en la, en la actualidad, los sistemas de software de pago están un poquito o un, o un mucho dependiendo de la plataforma más avanzados que los software libres. Eso, pues, es un reto para la comunidad, ¿no? La comunidad debe cooperar e interactuar para empezar a, a fortalecer el software libre porque en este tema van, van más avanzados, ¿no? Este, el, el, del lado de Clarivate existe este Convays, lo pueden revisar, obviamente el de Elsevier, ¿no? Este, y que cubren o, o trabajan todas, todas, han fortalecido mucho sobre todo la parte interna, este, que, que mencionamos, es decir, la parte que tiene que ver con los procesos, los proyectos, los informes, la interacción, etcétera. De software libre, algunas plataformas que, que se utilizan mucho, vivo open source, que, que es un, este, sobre todo para la parte de publicar, más que, eh, vivo no tiene la parte interna, es la parte de publicar, este, pero en la parte de publicar, si se le alimenta de manera dinámica, puede haber ejemplos muy interesantes donde se puede, uno pueda entrar y pueda explorar, pues bueno, este, lo mismo, ¿no? Este, es decir, este, quiero revisar por dependencias, publicaciones, proyectos, grupos de investigación, este, etcétera, ¿no? Este ejemplo es, es muy, muy completo, está muy, muy interesante, pero este caso, esta institución, el TEC de, de Monterrey, eh, precisamente han hecho primero el trabajo de, de construir su propia plataforma, para alimentar y llevar todo de, de manera lo más automatizada posible, y de esa manera es fácil alimentar a una plataforma como vivo. De otra manera, es difícil alimentar, ¿no? Este, otro ejemplo es de, del mismo vivo, es este, el, el agri, perfiles, que, que, este lo montó el Instituto Interamericano para la Cooperación en Agricultura, y igual, ¿no? Uno puede ver, este, el perfil de la persona, cuáles son sus, 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 su, su, los puestos que ocupa, las áreas de investigación, sus trabajos, sus publicaciones, ¿no? Y, eh, una, parte que tiene vivo, que es muy interesante, es que muestra muy, eh, de manera muy llamativa, la, la parte de las coautorías entre personas, ¿no? Fulanito de tal con quien trabaja, eh, con quien trabaja más, y luego, esa otra persona con quien también, eh, hace coautorías de otras cosas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son algunos de los ejemplos, eh, obviamente, el otro software libre, que, que es el que, se está trabajando mucho, eh, y, y es el que se está fortaleciendo más, o cual menos, con más velocidad, del lado de los sistemas abiertos, es, este, Dispace, eh, entonces, pero, Dispace, en su versión, Cris. Algo importante, es que, el sistema, eh, el sistema Dispace, tal cual, no, 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 si, si nosotros entramos al sitio oficial, y descargamos Dispace, vamos a ver que Dispace, pues bueno, existe, está trabajando en su versión 7, etcétera. Dispace, Cris, es lo que se conoce como una distribución distinta, o sea, un, eh, esa la ha fortalecido mucho una empresa, se llama, eh, Force Science, y ellos, lo que han hecho es que descargaron el Dispace, lo han ido trabajando, lo han ido complementando, y han ido compartiendo la versión de, de lo que ellos están trabajando, con Lairasis, que es la organización que, que controla el, el desarrollo de Dispace, pero es, una distribución diferente, es decir, no es, que exista un sistema Dispace, Cris, que, que, que yo, que, 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 ¿cómo les diré? Que, que yo instale un módulo Cris en mi Dispace, a eso me refiero, no, no se instala un módulo Cris, sino que te implica, eh, usar un Dispace, Cris, implica cambiar de plataforma, dejar de usar el repositorio actual, y cambiar de, de plataforma, ¿no? Entonces, ustedes pueden encontrar toda la información de, de Dispace, Cris, en el sitio oficial del, del Airasys, obviamente es un software abierto, eh, y, pues, encuentran mucha información, o se puede encontrar mucha información de, de interés, ¿no? y el Dispace, Cris, tiene un, un esquema muy similar, donde uno puede decir, ok, de una determinada persona, quiero revisar, eh, su perfil general, sus datos de contacto, si es que él quiere, todas las publicaciones que esta persona ha generado, Este, quiero ver algunos otros datos de esta persona, por ejemplo, aquí su, su, también sus filiaciones, cargos, qué otras, este, actividades de formación ha, ha tenido, si ha recibido becas, o ha participado en proyectos de investigación, y en cuáles, ¿no? También nos permite ver su, sus redes de colaboración, entonces, el Dispace, Cris, también tiene mucha de esto, de esto que se está trabajando, pero nos lleva al mismo tema, el, el, el reto es, lograr la interoperabilidad, y la estandarización en nuestra institución, eso aplica en cualquier caso, ¿no? O sea, tiene uno que trabajar más en los procesos, este, para que un sistema funcione, el que sea, ¿no? Dentro de eso, obviamente, necesitamos, o es muy recomendable, estudiar, con respecto a cómo estructurar los metadatos, la, la que podemos estudiar es la, las directrices de OpenAire, para, para sistemas, donde ya hay avances en la parte de decir, ok, cómo deberíamos, o cuáles serían los esquemas de metadatos para utilizar, cuando hablamos de una patente, para describir una patente, para describir una persona, para describir un proyecto, un determinado equipo, un evento, este, etcétera, ¿no? Este, y cuando revisamos esto, pues ya nos dicen, ¿no? Cómo, cómo deberíamos poder, eh, describir, en qué casos deberíamos, eh, utilizar un determinado, eh, eh, identificador, o un determinado metadato, de manera forzosa, este, bueno, cuáles son, van a ser la, la manera, ¿no? De decir, bueno, pues el, la persona, con sus, su elementos, su género, su, su, su orsit, ¿no? Este, etcétera, ¿no? Si se fijan, miren, está bastante detallado, ¿no? Entonces, es parte de lo que sí se tiene que trabajar mucho, para decir, ok, cómo es la manera estandarizada, en la que debemos describir un proyecto también, ¿no? Este, y si se fijan, pues bueno, ahí está todo el contenido, ¿no? ¿Cuál es la manera en que debemos describir un determinado evento, ¿no? Entonces, pues bueno, es parte de lo que, de lo que, tiene o existe en los sistemas CRIP, parte de lo que es recomendable estudiar, importante que se, que exista, eh, interacción entre las plataformas, o sea, se tiene que trabajar mucho en la interoperabilidad, el, cualquier plataforma debe trabajar muy fuerte en, en que la API con ORS y con otras plataformas, funcionen correctamente, ¿no? Y, pues bueno, sobre todo, que los sistemas CRIP deben, eh, pues mantener esa estructura de, de, este, de interacción que permitan, este, pues recopilar, difundir, toda la información que está relacionada con las actividades de investigación. la primer palabra que es la de recopilar debe incluir todos los procesos internos, aunque no todos tengan que difundirse, y en la parte de difundir debe estar estructurada de tal manera que pueda interactuar con el ambiente y el ecosistema natural del internet, tanto en lo especializado como en lo no especializado y debe garantizar que va a poder ser accesible en el largo plazo con todo el trabajo que eso implica en todo tipo de proyectos, este, este, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que, o espero yo que sea de, pues de interés para, para ustedes, que podamos, este, trabajar más en comunidad para, para, para sostener o fortalecer nuestros, todo lo que existe de, de plataformas abiertas, y bueno, pues como, como siempre si hay alguna duda o comentario, pues con mucho gusto lo conversamos, si no, de todos modos, recuerden que, pues estamos, digo, como esto está en, en, en Facebook y en, y en YouTube, ¿no? Este, pues cuando lo estén, cuando lo estén viendo, nos, nos dice, ¿no? Este, y, y pues siempre estamos atentos de los comentarios, entonces, quien tenga dudas, escríbanos, búsquenos en el Facebook, este, o quien tenga cosas que compartir, también sería muy útil, ¿no? entonces, este, pues bueno, sería eso, de todos modos, les recordamos a todos que estamos aquí, eh, en el, en el Facebook de Sire, próximamente, también, estamos publicando, y comentando el calendario de próximos eventos, sobre todo para el cierre del año, que, 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 parece que va a estar bueno, ¿no? Entonces, por favor, estén atentos de, de los próximos eventos, de las próximas actividades que tengamos, en el sitio web, no se olviden, por favor, de visitar y conocer el sitio web oficial de, de, de Lairasys, eh, donde, eh, hay todo tipo de eventos, y cuestiones relacionadas con, repositorios, y con plataformas, entonces, por favor, eh, visítenlo, inscríbanse, y participen en la comunidad, sobre todo, también, en el, en el, este, en el wiki, hay mucha información valiosa ahí, ¿no? eh, entonces, pues, bueno, sin más, por el momento, les agradecemos mucho, eh, por el tiempo, y, les mandamos, muchos saludos, desde tierras poblanas, en México. Gracias por su asistencia.